Comer alimentos ultraprocesados aumenta el riesgo de desarrollar y morir de cáncer, especialmente de ovario. Así lo establece un nuevo estudio de más de 197 mil personas en el Reino Unido, más de la mitad las cuales eran mujeres. Y a propósito de esto, una vacuna experimental contra el cáncer de mama generó de manera segura una fuerte respuesta inmune a una proteína tumoral clave. Así lo informaron los investigadores de la Facultad de Medicina de la Universidad de Washington en Seattle en un artículo publicado por la revista Hama Oncology. Los hallazgos sugieren que la vacuna podría usarse para prevenir o tratar diferentes tipos de cáncer de mama. Vamos de inmediato con el doctor Elmer Huerta, Washington, para hablar de estas dos noticias. Doctor, como siempre, un placer. El consultorio está abierto aquí en Café CNN y me encantará hablar de este artículo sobre los alimentos procesados porque ayer lo leí y me preocupó muchísimo. Estamos hablando, para darle una idea a nuestra audiencia, doctor, de comidas congeladas, de dulces, de donas, de, obviamente, embutidos. ¿Por qué se está haciendo este estudio? Y yo pensaba que habían ciertas cosas en esta lista que no eran tan dañinas para la salud. Así es, Alejandra. Buenos días, pues, buenos días también a todos nuestros televidentes. Si el consultorio está abierto, pasa, por favor, toma asiento. A ver. Sí, mira, lo que pasa es que en los últimos 50, 60 años el mundo ha cambiado tanto en lo que es el estilo de vida, en que menos y menos tiempo tenemos, Alejandra, para dedicarle tiempo a la alimentación. ¿Verdad? En esta mañana, aquí, por ejemplo, algunos de nuestros televidentes salieron temprano de la casa, de repente no tuvieron tiempo para tomar el desayuno, agarran una donut allí, se la comen con un poco de café. Es decir, no le damos tiempo. Entonces, no hay tiempo para cocinar. Entonces, la señora pasa por la tienda, los niños están en la casa y llega a la casa con un balde de papas fritas y pollo frito. Los chicos contentos porque es rico, pero ¿qué comida le estamos dando? El almuerzo lo hacemos en algún lugar o nos llevamos a la oficina. Esas sopas instantáneas que ya vienen con unos sobres que tú los abres y hay un polvo medio marrón que lo pones sobre esos fideos que traen y el agua caliente. ¿Qué traen todas esas cosas? Allí está la cosa. Este estudio es el primero de su género, Alejandra. Eso hay que remarcarlo. Número uno. Número dos, ha sido hecho por un grupo muy importante de epidemiólogos en el Reino Unido en base a una base de datos que tienen en el Reino Unido y han seguido por 10 años a las personas. O sea, tienen seguimiento. ¿Y qué es lo que han comprobado? Lo que han comprobado es de que hay una relación directa entre la cantidad de estos alimentos ultraprocesados y el riesgo de cáncer. Especialmente, y esto para las mujeres es importante, el cáncer del ovario. Aunque también está el cáncer de la próstata, el cáncer de la mamá y también del intestino grueso, que como sabemos, Alejandra, está aumentando en los últimos 30 años, hasta el punto que en Estados Unidos se ha cambiado la edad de inicio del chequeo. Antes se decía, debe ser después de los 50 porque es una enfermedad de personas mayores. Ahora es a los 45. Doctor, ¿por qué los alimentos procesados pueden desarrollar cáncer? Y sobre todo, ¿cuáles son los productos de los que está hablando este estudio para tenerlo en cuenta? Una lista pequeña. Bueno, la lista pequeña de alimentos, lo has dicho tú, están esas sopas instantáneas, las salsas que vienen en envases de vidrio, las pizzas congeladas, las comidas congeladas, preparadas, pre-envasadas, esos alimentos, ya el beef stroganoff congelado que está allí en la refrigeradora, las salchichas, los perros calientes, las papas fritas, están los refrescos, las sodas, las galletas, los pasteles, los dulces, las donas, los helados. Fíjate, todo lo que consumimos todos los días. ¡Sálganse del mercado! ¡Corre! Ya con toda esa lista. Entonces, ¿cuál es la solución aquí? Ahora, tú me preguntas también, ¿cómo es posible que esto? Porque mira, todos estos productos tienen ingredientes de origen industrial y usan muchos elementos químicos para ajustar el color. El color de esos productos no es natural. Le colocan químicos para que parezca natural. El sabor, muchas de esas grasas son grasas artificiales y hacen incluso estudios de mercadeo para saber si sabe o no sabe como papas fritas, para aumentar la consistencia, la textura, para prolongar la vida útil. Lee la fecha de elaboración de esos productos y son de seis meses atrás. Y tú te preguntas, ¿qué tendrá este producto para que dure seis meses o tres meses? Esa es la cosa. Entonces, ¿cuál es la solución, Alejandra? Es decir, volver a lo que hacían nuestros padres con nosotros. Cocinar todos los días el aderezo, la comida fresca, las habichuelas, los frejolitos, el arroz, el pescado al horno. Es decir, volver a lo natural, la ensalada, la fruta. Eso es lo que hay que hacer, pero hay que dedicarle tiempo, obviamente. Y eso quizás es el gran problema en el mundo tan loco que vivimos hoy en día, ¿no? El tiempo para poder cocinar. Pero hablemos ahora de estas vacunas que pueden ser una esperanza, sobre todo para las personas que desarrollan cáncer de mama. Y qué alegría que ahora existe una nueva vacuna que se une para prevenir o tratar el cáncer. Porque como lo hemos mencionado contigo en varias ocasiones, ya existe una vacuna que es para el cáncer de cuello uterino, que se pueden poner las mujeres antes de comenzar la actividad sexual e incluso después. Así es, Alejandra. Mira, y este precisamente es el tema de nuestro podcast del día de hoy. El podcast del día de hoy va a ser sobre las vacunas contra el cáncer. Y lo has dicho muy bien. Hay algunas que indirectamente te previenen. Otras, como este estudio en el que estás mencionando, que han hecho una vacuna en base a DNA. Así como la vacuna del COVID desde RNA mensajero, esta la han hecho con DNA. Y le han enseñado al cuerpo, Alejandra, a fabricar anticuerpos contra el cáncer. O sea, fíjate, como gracias a la vacuna esta, en pacientes que ya tienen cáncer para evitar la recaída, pues se les da una vacuna para que de esta manera el cuerpo luche contra el cáncer. Entonces, nuestro podcast de hoy día trata sobre esto. ¿Cuáles son los abordajes que existen en la moderna inmunología para desarrollar una vacuna contra el cáncer? Vacunas como esta para pacientes que ya tienen cáncer para evitar la recaída. O vacunas, Alejandra, en gente que todavía no tiene cáncer para evitar que le dé cáncer en el futuro. Ahí lo tienen, el consultorio está abierto. Es un podcast conciso, doctor. A mí me encanta porque en menos de 20 minutos tienes una información fantástica de la ciencia. Y a veces hasta del entretenimiento porque por el último podcast de los hongos, super hongos que podían afectar precisamente el cerebro de un ser humano, terminé viendo una serie en HBO. Que tengas un buen día. Qué bueno. Igual, Alejandra. Hasta la próxima. Buenos días con todos. Chao. Gracias. Es tu culpa mi falta de productividad. Y bien, nos invitamos a escuchar los podcasts en consulta con el Dr. Huerta. Solo tienen que escanear el código QR que ven en pantalla y ese código lo lleva directo a la página de CNN Audio para disfrutar la información que nuestro querido experto siempre nos brinda.